tenemos derecho. Ojalá que puedan los periodistas, lejos de ser sorprendidos por los sinvergüenzas voceros de algunas organizaciones de oposición que vienen es a criticar la paja del ojo ajeno pero no miran la viga del propio ojo como dice la Biblia. Y que entonces empiezan a decir por ejemplo el escándalo que tienen que las discotecas en las cárceles, las discotecas en las cárceles siempre han existido, por lo menos desde que la revolución llegó aquí lamentablemente es una perversión. Y lo que ha hecho la gestión del gobierno revolucionario es acabar con esas discotecas, cerrarlas. Y a las pruebas me remito, el que lo quiera ver que lo vea, el que quiera ser engañado que siga engañado pues. Ahí ya no podemos hacer nada porque eso parece que es una enfermedad, el que quiere ser engañado. Pero si a mí me preguntan, ahí están los informes que levantamos nosotros en principio. En el internado judicial de La Planta, en Caracas, en esa casa famosa llamada de reeducación que era el propio antro. Imposible allí que alguien saliera regenerado. Ahí había discotecas, minitecas, piscinas y de todo. Lo mismo en el internado judicial de Coro. El internado judicial de Los Teques que lo acabamos de desalojar completamente el día 13 de enero, dándole esa buena noticia al pueblo de Los Teques, al pueblo mirandino, cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, porque nos pidió resultados concretos en la reunión del 8 de enero. Y bueno, resultados concretos les estamos ofreciendo desde las tareas que a nosotros nos corren.